Bienvenidos y antoos a disfrutar del mejor calendario de eventos de la Florida Central preparado por Mira TV. Evo Stigar Plus te invita todos los viernes y sábados a disfrutar de la música en vivo a partir de las 9 de la noche. Para más información puedes llamar al 813-516-0259. Este viernes 21 de agosto no te pierdas la parada de Food Trucks desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. En Hayawasi te invita a Tree of Life Banquet Hall. Discover Your Beauty The Fashion Show celebra su décimo aniversario este domingo 23 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Florida Mall Hotel. Estacionamiento completamente gratis. Es un evento dedicado a las sobrevivientes de cáncer. No se pierdan los eventos de este fin de semana, la pasarán excelente. Así finaliza el mejor calendario de la Florida Central gracias a Mira TV. Soy Gabriela Guzmán y será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!